Música Sigue estando el amigo boludo Lo estoy chequeando y sigue estando Música ¿Lo puedes marcar o no? ¿Tienes manera? Música No ha habido el amigo que maté No se fue, sigue estando acá el flambre No se retiró ¿Estás buscando una máscara de agua? Música Música Ahí está boludo Ahí lo marqué Ahí lo marqué ¿Lo vieron? Ahí está boludo Ahí está Dale, dale, dale Música ¿Listo? El adentro cayó El adentro cayó Uy, está el otro arriba Pará, pará, pará Está el otro que nos está tirando boludo Bien, bien guachín Escuchame, Mati C rush Illuso Oh Illuso Ay, cómo estás ya me Hay ruido, no hay agua, ¿seguen ustedes? ¿Faltaría uno o dos? Si, estaba tirando nada de arriba. ¡Epa! ¡Lo maté! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Lo maté! Sabía que dije que había ruido agua. Venga, que pillezca... Alto fío de rebajo. ¿A dónde está? ¿Acá? Encontré algo de botín. Bueno, ¿podemos hacer la misiones, entonces? ¡Vamos! Atención, el helicóptero de ataque se acerca a tu ubicación. ¡Vamos acá, aquí! ¡Epa, epa! ¿Dónde vas? ¡Mata! A ver, pero... ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Que bien que lo bajamos, boludo! ¡Que bien! ¡Ultra uno! La amenaza enemiga parece ser muerta. Menos mal que lo fui a buscar, boludo. Sabía que lo iba a buscar del agua. Detectamos un objetivo con blindaje pesado con una caja de armas Última ubicación con los índices en su mapa clásico, usa tu criterio para atacar Bueno, buenas balas tío, tengo balas violetas muchachos La cagada es que, ¿sabes? No, espera eh, bueno, llevo el bote, no bote Así como entramos rápido, hay que salir rápido con el bote No, no la caja, la caja no ¿Qué pasó, naranja? No, porque esa va a remover Últra 1, vemos un aumento de actividad en el área, mantente alerta Ah, la caja fue alza Oh sí, 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 claro, no abrí Total, aquí va a subir por acá Antes de entrar acá, vamos de acá Porque a lo mejor tenemos un ataque de mortero, alguna fila Total, no abrí nadie para acá Tengo una de las armas, la que tengo, la arma que tengo ahora se llama, ¿cómo es? Truco, y la otra que tengo se llama, aliento que derrite Esta, 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 esta borrilla Aliento que derrite Esta que está acá, esta es buena, garmita La tuña hace un toque y queda copada Ahora ese fierro Ahí está linda esa, Juancito, ¿eh? ¿Cuál? ¿Era acá? La M4 La Fasal Lo de fierro que tenés tan lindo, boludo Ahí está aquí Ahí está, apenas un mortero, listo Bueno Ah, tengo una llave yo Ojo a la trampa, ojo a la trampa Entraste a un área restringida, mantente alerta ¡Lanzante, septex! ¡Lanzante, septex! ¡Lanzante, septex! Autoreanimación Por aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! 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 Es un montón este arma, boludo Fusil de asalto, marcado ¡Está vos! Eh, sí, ¿no? Uy, ¿y este? Pará, eh... Ahí está Ahora estoy chequeando a ver si consigo un puto GPU, pero a ver que no hay No veo aliado en posición Vamos, listo, a ganarnos Somos nosotros Listo ¿Dónde estaba la salida? Ah, perdí Ahí me orienté La madre Por acá, por acá, por acá, sígueme, sígueme Sígueme, sígueme Sígueme los huevos Uy, para, 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 que se me fueron, boludo La concha de donde están Raja, vamos Bueno, escalera Bajen, 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 bajen Escalera, bajamos ¿Le cabe? Bajen Espera, eh Al bote, eh Pasamos Sin escala Está el Shiver now Ya en la extracción Vamos a la más lejana, que es esta Vamos a esta Acá Listo La otra punta, boludo Vamos a esta Ultra 1, atención La amenaza enemiga en la zona del salto No veo pierre La amenaza enemiga, baja en la zona Vamos La 1 La 1 Ejecuta Ahora Las 2 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 2 2 2 3 4 4 1 Na 2 3 Sigo sin ver nada Yo lo pido Estoy buscando para marcar Y no pijas tan boludo Y ya Sí, va a venir, va a venir ¿Por qué me marca la caja allá? ¿No? ¿La tiene la caja? ¿La tiene la caja? ¿Cómo? Yo no ¿Cómo que no? ¿La tengo a la boca? No, arrastre la caja, no me digo No, 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 no No, 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 no ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Vale a la vuelta? Vamos a buscarla No podemos salir, no podemos No podemos salir Ustra 1, advertencia El viento está aumentando Vea un punto de extracción No podemos salir ¿My God? Esto puedo creer, ahora